Acabamos de poner en valor un acuerdo, una coalición que se va a presentar a las elecciones generales, forales y municipales. Navarra suma con el anhelo de sumar, con el anhelo de ser capaces de aglutinar en torno a sí el voto de miles y miles de navarros y de navarras que quieren que Navarra siga siendo una comunidad foral, diferenciada, española y europea. Nosotros creemos que ha llegado el momento de decir basta ya. No es lógico, no es sensato, no es racional que aquellos que quieren romper España, que los independentistas catalanes o que los independentistas vascos sean quienes decidan quién es el presidente de este país. Sean quienes decidan si hay o no hay presupuestos en España, precisamente en el país que quieren romper. Eso es un sinsentido. Este es un acuerdo por Navarra y por España. Es un acuerdo bueno para que Navarra tenga un gobierno constitucionalista, para que Navarra tenga un gobierno moderado, para que Navarra haya un gobierno que garantice el autogobierno de Navarra a la vez que la lealtad con la Constitución y el pueblo español, para que Navarra prospere y para que Navarra tenga una plataforma amplia a la que se puedan sumar e ilusionar miles y miles de ciudadanos de Navarra. Así que para mí, como ciudadano español, más allá de mi consideración como presidente de Ciudadanos, es un orgullo poder saber aparcar diferencias y poner tantas cosas que nos unen en común por el bien de Navarra y por el bien de España. Que por un lado nos comprometemos a apoyar a esa plataforma y al candidato de la plataforma, Javier Esparza, para formar un gobierno constitucionalista inequívoco. Un gobierno que defienda los símbolos de Navarra, que defienda el uso de las lenguas oficiales y cooficiales, que defienda, por supuesto, la españolía de Navarra y que frene las ansias nacionalistas y anexionistas, en este caso, que intentan anexionar este territorio del País Vasco, y que ponga fin a un gobierno nacionalista que no ha traído nada bueno para Navarra. Solo ha traído subida de impuestos, polarización, enfrentamiento en cuestión de identidad.